Autódromo de la ciudad de Buenos Aires Bienvenidos a una nueva edición de Top Motor Se conjugan dos cuestiones muy importantes Por un lado, 60 aniversario del Ford Mustang Mítico modelo para la industria mundial Y por otro lado, las 24 horas de Buenos Aires También una tradición, una carrera de regularidad Algo totalmente distinto a las competencias que se hacen aquí de velocidad Bueno, entonces vamos a comenzar este programa puntualmente Con la celebración que acá se inicia en la Argentina La celebración de este icónico Pony Car Así que comenzamos un programa diferente Contando un poco la historia Y viendo qué es lo que ha pasado en este cumpleaños del señor Mustang Fue una jornada con más de un motivo Como para que la reunión sea realmente memorable El arranque de las 24 horas de Buenos Aires El debut de un modelo eléctrico en esta competencia de regularidad A la vieja usanza Y el cumpleaños de nada más ni nada menos que del Ford Mustang En definitiva, los autos dispuestos en 45 grados Sobre el paredón derecho de la recta principal Del Oscar y Juan Galvez de la ciudad de Buenos Aires Largada al estilo Le Mans Con los pilotos que cruzan la pista corriendo Hacia su máquina para dar inicio a la carrera Que los llevará a viajar por el circuito 7 de 2.643 metros Desde las 14 en punto Del sábado 20 de abril hasta las 14 del otoño al domingo Unos 90 autos en total Datados desde 1961 en adelante Incluyendo hasta los de 2023 Casi todo remite al pasado Salvo algunos contemporáneos como los Mustang Con motor naftero de generaciones recientes Y algún que otro modelo con uno o dos años de antigüedad Casi todo salvo dos perfectos extraños Color azul eléctrico, muy llamativos, muy modernos, muy futuristas Dos con nombre histórico pero con tecnología de última generación Eran dos Mustang Mach-E Los que sobresalían en esa galería Y que serían los protagonistas de un hito indiscutible Ser los primeros 100% eléctricos en participar de esta competencia Y en esa oportunidad tuvimos la posibilidad de dialogar De encontrarnos con Osvaldo Santi Que es el gerente de comunicaciones de Fora Argentina Y con él hablamos de la competencia y también del cumpleaños del mundo ¿Qué significa? No solo hacer una reseña de lo que son los 60 años de este icono Si no al mismo tiempo para Argentina Que los vende ya desde quieras o no Ya hace un tiempo importante en la Argentina Y bueno, armar todo este evento que es tan lindo Bueno, esto principalmente Déjame decirte Esta es una convocatoria del club de Mustang de Argentina De Luis Joque y su equipo Es una fiesta Esto marca en Argentina el inicio de las celebraciones Por los 60 años de Mustang a nivel global En Argentina lo lanzamos en 2016 Vos recién me preguntabas Y desde entonces casi 600 fanáticos Se hicieron de un Mustang en Argentina Así que tenemos ya Eso es muy bueno porque contribuye A generar un parque de clásicos para el futuro Y una muestra también de la pasión que genera el Mustang Fijate que el Mustang empezó a venderse en el 2016 en Argentina Y sin embargo tenemos acá exponentes de todas las generaciones Tenemos más de 50 autos Que fueron convocados hoy a esta fiesta en el autódromo Esta semana anunciamos que la séptima generación de Mustang El Mustang totalmente nuevo Se va a lanzar este año en Argentina En el segundo semestre Así que pronto va a haber novedades al respecto Así que tenemos una nueva generación Que mantiene vivo el histórico e icónico motor Coyote V8 La cuarta evolución que tiene ese motor Con más potencia, más torque y mucha más tecnología Así que creo que es un auto que va a volver loco a los fanáticos Y eso es parte grande de los festejos Totalmente, totalmente Y vamos a tener obviamente nuestra celebración en Argentina Por los 60 años de Mustang No quiero dejar de lado un tema muy importante Que tiene que ver con esta participación Estos 400 kilómetros Y que es la llegada de la electrificación de la mano de Ford Con el Mustang Mach-E Les estamos volviendo locos todo el tiempo Contándole lo que es el Mustang Lo probamos Con Luis hicimos una nota en conjunto Que nos divertimos mucho Bueno, contame también Porque vos me dijiste Esto es un evento del Club Mustang Pero este vino Ford Y le mete Pero qué le pusimos ahí Le pusimos un poquito de energía En forma de vehículos eléctricos Por primera vez En las 24 horas de Buenos Aires Van a correr autos eléctricos En este caso Dos Mustang Mach-E Que trajimos nosotros Que van a estar Manejados por dos equipos Son los dos azules eléctricos Que van a ver ahí en la pista Súper llamativo Y es el azul eléctrico El color más eléctrico Que podíamos conseguir Y es un poco también Para no transmitir ese mensaje De que la electrificación Es una realidad ya en Argentina De que se puede Con un vehículo eléctrico Viajar Algunos de ustedes Viajaron a la costa En el verano con el eléctrico Y pudieron comprobar La autonomía de la batería La facilidad de carga y demás Y bueno, por qué no También participar De una celebración como esta Y una competencia como esta Con un vehículo eléctrico Espectacular Y además si es un ícono ¿No? Como Mustang Vos sabés que nos pasó Que tanto en la acción De hoy a la mañana Como en otra acción Que hicimos con el Club de Mustang Hace tiempo Generó bastante interés Sí, sí, sí Los fanáticos de Mustang Se acercaron Muy interesados A ver el auto A chusmear A ver la pantalla Y la aceleración Había uno gris Ahí ya te la van a enviar todos Seguro Había uno gris De invitado Y se vinieron Y vi a varios turistas Chusmeándolo Chusmeándolo Sí, sí, sí Genera mucho interés El auto La gente está muy curiosa Quiere saber Cómo se carga Cómo se enchufa La batería Todos Todos los detalles Así que bueno Estamos muy contentos Con la performance Que está teniendo el Mackie Nos vamos a seguir encontrando Totalmente Muchísimas gracias Gracias Fablito Que sigas muy bien Además del debut Con los eléctricos La marca del óvalo Tuvo una enorme alegría Con un Mustang Mach 1 O Mach 1 De la mano de Gustavo de Organesian Marcelo Balestrini Y Oreste Berta Hijo Que ganaron La categoría S La de los autos Sport La otra La del debut Como decíamos Con estas bestias Electrificadas De 487 caballos Que estuvo en manos De Khalil Choque Axel Margocian Y Pablo Miesdiak Auto que finalizó En el puesto 46 De la general En representación Del Mustang Club De Argentina Que tuvo su propia fiesta Reuniendo a más de 50 unidades De diferentes épocas Para celebrar el aniversario Del Pony Car Y del equipo Integrado Es decir El otro Maxipación En la ubicación Número 63 En medio Tuvimos el privilegio De girar unos 40 minutos En uno de los Mackie Un acompañante Por supuesto Al volante Axel Margocian Vicepresidente Del Mustang Club De Argentina ¿Qué te parece El Mackie Cómo ves Lo de la electromovilidad Está debutando En una carrera Tan mítica Como las 24 horas Bien La verdad Que es un auto Muy placentero Para manejar No me imaginaba Que pudiera ser Tan cómodo Tiene una reacción Muy buena Tanto del motor Como los frenos Se comporta Muy estable Tiene muchísimas Ayudas electrónicas Que en este caso En la carrera Las tuvimos que Desactivar todas Porque tiene Múltiples avisos De colisión De carril Que te van Redirigiendo el auto Y en una pista No los podemos usar No se puede circular A menos de 40 km por hora En esta competencia Perfecto Perfecto La idea es cumplir Un tiempo estipulado Por vuelta Pasar a determinado A un determinado rango Si no vas perdiendo Y te vas cayendo Tiempo por vuelta Por vuelta ¿Verdad? Es así Exactamente Y uno empieza A arrastrar los errores A la gente Va a parecer increíble Estamos en una competencia Estamos charlando Como si estuviésemos Del living de casa En un auto eléctrico Con una insonorización Notable Y bueno Acá vamos haciendo Nuestros tiempos Tenemos acá todo Para cronometrar Hasta que le dejemos La posta A quien nos reemplaza Axel Un placer Gracias por llevarla Muchas gracias a vos Por acompañarnos Y nos queda un buen rato Todavía Tenemos un buen rato Vamos a seguir disfrutando Dale Hablamos de las 24 horas De Buenos Aires Del debut De los eléctricos Y nos quedaban Aún los festejos Del Mustang De este mítico modelo Bueno Difícilmente Quienes hace 6 décadas Ponían en escena A este muscle car Imaginaban semejante Trascendencia Mustang Es sinónimo de mito Es un emblema en sí mismo Un pura sangre Que supo reinventarse Para mantenerse Vigente y cautivante En 2023 Con más de 68 mil Unidades entregadas Volvió a ser El deportivo Más vendido del mundo Y que mejor Que hablar con Luis Choque Especialista en autos americanos Y palabra autorizada En restauración Y puesta a punto De los Mustang Cuando uno dice La palabra Mustang Es inevitable Que la aparezca ¿Por qué? Porque es el tipo Que más sabe de esto Y con lo cual Palabra autorizada ¿Cómo estás Luis? Impecable Disfrutando de esto Gracias por la presentación Y este Coincido con lo que decís De las 24 horas Que es un evento Clásico total Y donde Hay que estar 24 horas Controlando el tiempo Hablaba Hace unos días Con Gustavo De Oranesian Y me decía Cómo le dolía el pie De modular el acelerador Para no pasarse En el Hay un tramo Donde vos tenés dos conos Que tenés que mantener La velocidad constante Después tenés que dar Todas las vueltas Y tiene que ser La misma velocidad Bueno No es nada fácil Todos se creen Que esto es No Me hago el corredor Me pongo un bus Un casco Y vengo No Esto es difícil Estudiar y dar la lección Hablame un poco Lo que significa Mustang San Luis Vos fijate Que este auto Cuando se sale A la venta Destroza Todas las estadísticas Del mercado Como bien dijiste Creo que los directivos No se lo esperaban Fue 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 un golpe Un golpe Y no hablemos Del resto De las terminales Que quedaron Que hacemos ahora Con los Con los Impala Entonces bueno Generó todo un movimiento A nivel mundial Y bueno Como lo hemos hablado Alguna otra vez Este auto se ganó Con sus 60 años de vida Primero Continuidad Nunca se dejó de fabricar Tiene un precio accesible Algún día Si queremos Podemos comprarlo No sucede así Con otros deportivos Tradicionales Robustez La robustez americana La duración Por ahí andábamos Con un auto Que tiene 170 mil millas Y jamás le cargamos El aire acondicionado O sea Tienen esas cosas Son autos nobles Generan Buena onda Hay una empatía Transmiten Deportividad Juventud Diversión Son autos que generan Buena onda Uno puede transitar Por cualquier lado Y Lo único Que generan Es Pulgares arriba Sonrisas Aceleralo Uy que lindo O sea Nunca escuché Alguien Mirá que tengo años En la calle Transitando con estos autos Jamás Alguien me dijo Ni siquiera la gente De otras marcas Totalmente Al contrario Esto genera mucha rivalidad En general Si pero Es un icono americano Y a la gente le gusta Y bueno Nada Estamos acá festejando Esos 60 años La verdad que Me tengo que sacar el sombrero Mirá Viste Me dice Voy a hacer con respeto Esta noche Y me voy a sacar el sombrero Me voy a bancar el sol Un rato Porque la verdad Que castiga bastante Una celebración importante Ahora decime esto puntualmente Es un vehículo Que siempre fue respetando Cuestiones del músculo La deportividad Lo que deciste Accesibilidad En cierto modo Haciéndose popular Sobre todo en Estados Unidos Pero Argentina Supo lograrse un nichito Muy importante Y lo hablamos Fuera de micrófono Me decía Que se importaban unidades De tipos Que eran muy especiales En esto Bueno Contame ¿Por qué Argentina Le da tanta bolilla Un Mustang? Digo ¿Por qué tiene tanta Recibida Tanta cabida acá? ¿No es cierto? Bueno Hoy Hoy claro Si hablamos con la gente joven Que dice Uy que bueno Podés comprarte un Mustang Cero kilómetro Podés comprarte el Mustang Eléctrico Que aprovecho para decirte Que están debutando acá En esta carrera Hoy Increíble Hay dos eléctricos En carrera Increíble Pero bueno La gente hoy cree que Vamos a la agencia Y lo compramos 60 años atrás No Argentina tenía un montón De restricciones A las importaciones Y estos autos Solo lo podían tener Algún diplomático Algún Miembro de la casta ¿No? O sea que estamos de moda ahora Este Algún artista Algún boxeador famoso Eran autos que eran Imposibles de tener Había contados Con los dedos de la mano Claro Y había un tipo En Córdoba Que se llamaba Oscar Cavalén Que corría En distintas categorías Pero En donde más se lo conoció Fue en turismo carretera Y el tipo participó Con un Mustang Que le hizo de todo ¿No? Hizo cambio Motores Puso De todo Y el auto se convirtió En ese momento En un objeto de culto Para las hinchadas La gente que iba En las carreras Quería ver el Mustang Exactamente Se corría Corría contra las cupecitas Corría contra autos Que ya estaban Un poco pasados De todo Y el tipo se aparecía Con un must Era Dios Cavalén era Dios Olvídate De hecho Le hicimos un homenaje Que Diego estuvo En Córdoba Del año pasado Y este Y fue increíble La repercusión O sea Los cordobeses Lo tienen también Siguen teniéndolo Como un Dios Al Mustang Y a Cavalén Totalmente Esos nombres Que marcaron Una historia Tal cual Vos hablas de Mustang Y enseguida Un tipo que tiene 50 años 40 también Lo primero que le viene A la mente Cavalén Hablamos de la presencia Del Mustang Y por supuesto Tenemos que ver El Club Mustang El Club Mustang Mucho simpatizante Mucho simpatizante Y que le meten Mucho laburo Porque te acompañan A cada locura Que se les ocurre Hay una Es que Era algo que faltaba O sea Estaban desparramados Claro Había que captarlos Organicemos Vamos acá Hacemos esto Hacemos lo otro Tenés estas ventajas Estando agrupado Con esta gente Totalmente Organización Perfecto Organización Y eso nació De algunos amigos Entusiastas Bueno Panchi Molinari Que ahora está viviendo En Uruguay Pero hay un auto De él acá participando Está presente El Clone Bullet Está presente Está por ahí Bueno Chicho Ariganello También Que fue uno de los Que empujó todo esto Cuando empezaron A venir los Mustang Cero kilómetros Bueno Nico Brusson Toda esa gente Empuja en lo que puede Perfecto Y después hay varios usuarios De vieja época Pibes que tenían Mustang A principios de los 90 Cuando salió la importación O sea Pioneros Perfecto Bueno Acá te los vas a encontrar a todos Luisito Nos vamos a encontrar Un placer Un placer Y bueno Gracias por venir acá A cubrir todo esto Al contrario A darle difusión Gracias Si bien la ley La electrificación avanza No lo hace al ritmo esperado Y por más que los motores A combustión Sedan terreno Parece que su retirada final Está más lejos De lo que se pensaba Varios estudios afirman O proyectan Que en los próximos años Las baterías de iones de litio Podrían duplicar La autonomía De los vehículos eléctricos Por otro lado Están quienes trabajan En las baterías De estado sólido Las que como componentes Para conducir la energía Utilizan Piezas de cerámica U otros materiales En lugar Del líquido Contenido en estas células Una sal de litio Que genera La reacción electroquímica Con lo que prometen Mejor densidad energética En menor tamaño y peso Y periodos más cortos En la recarga Además De que son Menos vulnerables A los cambios de temperatura Que pueden conducir A una deformación O falla Quienes trabajan Con el hidrógeno Para producir la electricidad También tienen lo suyo Para demostrar avances Si bien todo esto Pasa en el mundo También sucede Que los costos De todas estas tecnologías Y la producción De insumos Para la generación Energética Son aún costosos Como para Tener una escala Masiva sustentable Y también Muy grande El caudal energético Necesario Para producirlas Ese factor Entre otros De menor incidencia Es el que hace Que los planes No viajen Al ritmo esperado Y por ende El plazo Para la reconversión Definitiva Sea mirado de rego Es por esos factores Que la vida De los motores térmicos Aún tiene años Por delante Y al parecer No pocos En ese punto Es donde coincide En el trabajo Asociado entre El motor térmico Y el eléctrico Configuración Que dio vida A los híbridos Hasta hoy El camino Más racional Y orgánico Para transitar Hacia la reconversión Definitiva En ese derrotero Y de cara A lo que viene Los principales Automotrices Comenzaron a fijar Metas Bajo su compromiso En la carbono Neutralidad Pero no son pocos Los obstáculos En el camino Ya que Además De los costos Aún elevados Están las Deficientes Estructuras energéticas La modestia En el número De cargadores públicos En muchos mercados Hasta llegar A un factor Que no es menor Aún el público No termina De convencerse Y por H O por B La balanza Hacia los kilovat Como unidad De medida No empieza A inclinarse Con el peso Necesario Que en el futuro La propulsión Será eléctrica Parece que es Un tema En el que Todos coinciden Sin embargo No del todo En el modo O la fuente Para conseguirla Y en el medio Aparecen los combustibles Sintéticos Como para complicar La situación Que en pruebas Dieron sobradas Señales de ser Una buena alternativa Y un puntal De soporte En la resistencia De los propulsores De combustión Es indiscutible Que el mercado De los eléctricos Crece no solo En cifras De producción Y ventas Y ventas Sino también En el número De representantes En China Por citar Como ejemplo Al mayor mercado Del mundo El auto eléctrico No deja de ganar terreno Pero no le es tan sencillo En 2023 En el gigante asiático Se patentaron Unos 21.700.000 vehículos Un incremento Del 5,6 Respecto Al año anterior Sin contar Los modelos comerciales De ese monto Un 35,7% Perteneció A los eléctricos E híbridos Pero los modelos Con motores De combustión Neta Es decir Los históricos Los tradicionales Registraron 13.958.000 unidades Lo que indica Una baja De apenas 6,1% Respecto 2022 Allí BID Ovid Marca el camino Esta compañía Es la que compró La planta Que Ford tenía En Camasari Brasil Donde fabricará SUVs Híbridos Y eléctricos Será su primera planta Fuera de Asia Mientras que en México Sigue trabajando No con pocos obstáculos Como para tener También su planta Y poder fabricar Allí Sedanes Híbridos Y eléctricos En Estados Unidos El crecimiento Está siendo más lento Aunque en algunas regiones Como California Tenga un mayor impulso Hasta el punto De llegar a vender Más vehículos De este tipo Que en todo Noruega El país abanderado En la materia Donde el 80% De los autos Que allí se venden Son totalmente eléctricos La fecha límite Para los motores De combustión interna Dispuesta por la Unión Europea Es el año 2035 Aunque hace Algunas semanas Desde el organismo Señalaron que Se deberá revisar Si las condiciones Están dadas Por lo que En 2027 Se hará un análisis Del estado De la red de recarga Y de la demanda De autos Cero omisiones Como para terminar De dar el veredicto En el caso De los combustibles Sintéticos Su costo Su costo Su costo por ahora Es elevado Se calcula Que el litro Cuesta El doble De que la nasta Sin plomo Además Que el nivel De producción Es bajo Y muy costoso En lo que Hace al derroche De energía Porque requiere Muchísima agua También están Los biocombustibles Que no son lo mismo Sino aquellos Producidos A partir De residuos Tanto de origen Animal Como vegetal Y también existen Los llamados Biocombustibles Avanzados Que se generan A partir De desechos Agrícolas O residuos Urbanos Y no afectan A la cadena Alimentaria Es importante Aclarar Que los motores Actuales No requieren Ningún tipo De adaptación Para alimentarse Con este Tipo De carburantes Siguiendo Con los ejemplos Los Toyota y Volkswagen Se pusieron como meta El año 2050 A nivel global Para ser carbono Neutrales En su totalidad En todo el ciclo De la producción Más allá De que ambas Estiman llegar antes Por lo que Esa gradualidad Implica La subsistencia De bloques De combustión Durante un tiempo Considerable Ya sea En solitario O en la modalidad Híbrida El tiempo Dirá Dependerá De factores Como costos De producción Demanda De parte del comprador Y endurecimiento De leyes Gubernamentales Entre otros En todo ese contexto El motor de combustión Resiste Y mantiene Su vigencia A este tercer bloque Se lo vamos a dedicar A una presentación Que se hizo a nivel internacional Y al mismo tiempo Es un anticipo Para nuestro mercado ¿Por qué? Porque vamos a hablar Del Nissan Kicks 2025 Este producto Fue uno de los modelos Que nacidos Fuera del primer mundo Se hicieron populares A nivel global El primer anticipo El original Se mostró En el Salón de San Pablo En el año 2014 Y su lanzamiento En el continente Primero desde ese país Fue en 2016 Este crossover Sustituyó al Nissan Juke En varios mercados Y en la región Se consolidó Como uno de los productos Más importantes De la firma nipona A raíz de esto Había muchas expectativas Sobre la segunda generación Que se presentó finalmente Y oficialmente En el Salón de Nueva York Realizado hace algunas semanas atrás Nos vamos a referir A ir directamente Como el Kicks 2 Que se fabricará en Brasil Y se lanzará a la venta En todo el Mercosur En 2025 Como decíamos al inicio Su llegada Su llegada no implicaría La discontinuidad Del actual Kicks Que podría convivir Con su sucesor Durante un tiempo Aún no determinado Más allá de las novedades estéticas El tamaño es casi el mismo Tiene algunas diferencias Por ejemplo En lo largo Mide 4,36 metros a hora Son 5,6 centímetros más Es un poquito más ancho Más alto Tiene una muy buena capacidad En el baúl Son 849 litros Y además También hay dos diferencias En distancia entre ejes Porque hay una versión Con tracción simple Y una que tiene diferente Para la atracción 4x4 Que está debutando 4x4 en realidad Una atracción integral La imagen frontal Toma los rasgos Del Pathfinder Concept Presentado en China El año pasado Con una flamante Y llamativa parrilla Y tiras LED horizontales Por debajo De las luces principales Este cambio Por si solo Hace que Kicks Se vea bastante más robusto Por delante Como más llamativo Más imponente Podemos decir también Más acorde al estilo Y al gusto Del consumidor norteamericano La parte trasera También utiliza Un estilo diferente Al de cualquier otro modelo De Nissan de la actualidad Hay un poco de inspiración En la nueva Coupé Nissan Z En la barra negra horizontal Pero cambia por completo En las ópticas Utilizando Tres líneas de LED Que van hacia abajo En el interior También cambia sustancialmente Empezando por el cuadro De instrumentos Ahora completamente digital Y combinado Con la pantalla central Multimedia Las versiones más económicas Tendrán Una pantalla de 7 pulgadas Mientras que las configuraciones Más caras contarán Con pantallas de 12,3 pulgadas Con varias funciones Y compatibles Con Android Auto Y Apple CarPlay inalámbricos El tablero En general es más limpio Con líneas más rectas El volante también es nuevo Con una base achatada Y nuevos comandos En cuanto a la mecánica La versión comercializada En Estados Unidos Adopta nuevos motores El 1.6 aspirado Fue reemplazado Por un 2 litros También aspirado De 4 cilindros Que entrega 143 caballos Y 190 Nm de torque La única opción De transmisión Será una automática De tipo CVT Y debuta una versión Como te decía Con tracción integral Que también cambia La suspensión trasera De eje de torsión Por un esquema Independiente Multilink La actualización Para el mercado norteamericano No aplicaría Al menos Estimamos por ahora Para Sudamérica Donde Kicks Llevará un motor turbo O llevaría un motor turbo Que podría ser Una variante Del de 1 litro De 120 caballos Que estrenó El flamante Renault Cardiano Para el mercado norteamericano La nueva camada De subir Recibe más equipamiento En todas las versiones Contará con un paquete De seguridad Safety Shield 360 Que incluye un monitor De ángulo ciego Alerta de cambio de carril Frenado automático De emergencia Entre otras asistentes Como por ejemplo El cambio automático De luces La mayor parte de la gama Dispondrá de control Crucero adaptativo Mientras que en las versiones Tope de gama SR Contará con ProPilot Así un modo semiautónomo Que mantiene el vehículo En su carril A un determinado rango De velocidad El nuevo Kicks Saldrá a la venta En Estados Unidos Y Canadá A principios del segundo semestre De este año Y se revelarán Los precios oportunamente En Brasil El debut está previsto Para 2025 Como decíamos Cuando comenzará A producirse En la planta De resende Durante el mismo año Debería empezar A llegar al mercado argentino Y aquí Obviamente Estaremos atentos Por esas novedades De este modo Ponemos punto final Nos volvemos a encontrar La semana que viene Que estén muy pero muy bien Chao 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 Chao